Bienvenido al mundo de la fotografía. Eduardo Pérez Studio te educará en el campo de la fotografía, creación de imágenes y manipulación. Tenemos talleres de 2 a 5 meses de duración dependiendo de tu nivel. Educamos de 14 años en adelante en la maña de la fotografía de moda, comercial, fotoperiodismo, food styling, forense y mucho más. Clases diurnas y nocturnas a pasos del tren urbano. Síguenos en las redes sociales Eduardo Pérez Studio. Para más información, 787-309-9669. 309-9669. ¡Gracias!